venidos este vídeo vamos a ver cómo desactivar la transcodificación en Plex es bastante fácil pero es una opción que está un tanto escondida si eres novato en el uso de Plex te recomiendo una cosilla en el caso de que tu servidor sea bastante flojito sobre todo en cuanto a CPU pues te recomiendo que deshabilites la transcodificación y que las películas o series que tengas las subas o las tengas en el servidor en una calidad estándar y con un formato estándar como por ejemplo podría ser MP4 sobre todo que tengan unos códices que sean los más comunes posibles sobre todo en los dispositivos que vayas a utilizar por ejemplo el H.264 es el más compatible con todos los dispositivos bueno me dejo de chachara y vamos a ir a la herramienta para ir a ajustes en el menú de la izquierda vamos a ir al codificador vamos a ir a opciones avanzadas ajustes avanzados mejor dicho y ahora sí que podremos ver la casilla de deshabilitar la transcodificación de transmisión de vídeo si la tenemos activada se desactiva así el vídeo que retransmitamos será el original y la CPU no tendrá que trabajar tampoco te olvides de darle a guardar si no los cambios no surgen efecto y nada más muchísimas gracias por la visita y nada más